Justin Bieber y Ailey Baldwin son historia. El cantante finalizaba el romance con la modelo, que comenzó en 2015, ya que quería centrar toda su atención en su nueva gira, Purpose Tour. Según informa el Portal, habrían quedado como amigos y en muy buenos términos. Prometiéndose, volver a hablar una vez ambos concluyeran con sus deberes profesionales. Al parecer, el intérprete de Baby no ha podido aguantar y ha salido a cenar con la preciosa actriz Nicola Pelz, que aparece en producciones como Bex Motel y Transformers. La cita tuvo lugar en un restaurante ubicado en Beverly Hills, California. A la que Bieber acudía con la cara quemada del sol y la actriz lucía un elegante conjunto negro.